Métodos Un método es una acción contenida adentro de una clase Normalmente cuando hacemos análisis funcional o hacemos un relevamiento vamos a detectar los métodos como verbos porque son acciones Ejemplo de métodos Métodos En estos métodos acelerar y frenar se está produciendo una variación en la velocidad del automóvil Cada vez que un usuario ejecute uno de estos métodos, invoque uno de estos métodos el objeto automóvil va a incrementar o decrementar su velocidad Un método puede tener una devolución de valor, está acá declarada En este caso no tiene devolución de valor, la palabra void significa vacío Este método no está devolviendo valor Pero podría devolver algún valor de algún tipo de datos y debería declararse acá Entre paréntesis debemos declarar la entrada de parámetros Pueden entrar varios parámetros al método Para este caso no hay entrada de parámetros Pero en siguientes ejemplos vamos a agregar parámetros de entrada Internamente los métodos en Java son objetos de la clase Java.lang.reflect.method Esta clase representa a todos los métodos en Java Recordemos que cuando hablamos de clases del paquete Reflect Al menos por ahora nosotros no creamos el objeto de esa clase Pero Java internamente al compilar Crea los métodos como objetos de la clase method Las clases como objeto de la clase class Y los atributos como objetos de la clase fiel Lebaha que aparecen Están cuando los métodos son тел ridículos Así que se llevastrada también Y Y Y